Hola, yo soy Renata Roa, soy consultora en imagen y en comunicación facial. ¿Y te has puesto a pensar qué tanto impacta una sonrisa en ti y en el mundo? El día de hoy te lo voy a platicar. Aunque no lo creas, la sonrisa abre muchísimos canales de comunicación. Nada más con ver sonreír a una persona, tendemos a identificarla como más confiable, más abierta y sobre todo hasta nos dan ganas de acercarnos a ellas. Entonces, el impacto que puede tener una sonrisa en tu imagen pública, claro que puede ser sumamente benéfico. ¿Pero qué crees? El hecho de que tú sonrías, a pesar de que a veces no la sintamos, bioquímicamente hablando, puede tener un impacto increíble en ti. ¿Qué ocurre? Que a través de nuestras neuronas espejo, cuando yo imito la sonrisa de una persona o bien el seño fruncido de una persona, mi cerebro va a buscar generar esta empatía, empatando como tal las emociones, y va a agregar la bioquímica que corresponde a esa emoción. El sonreír entonces hace que en el momento en que yo lo haga, aunque no lo sienta, genere endorfinas y por lo mismo me empieces a generar como este estado de bienestar, que o sí o sí me va a ayudar a veces a pasar algunos desafíos durante el día. Hay un dicho en China que es, fíngelo, fíngelo hasta que lo sientas. Y no por eso te estoy diciendo que deberíamos ir por la vida, sonriéndole a todo el mundo y mostrándole una cara fingida o bien poco natural y por lo mismo un poco agresiva. Pero lo que sí te quiero invitar hoy a que hagas es que empieces a sonreír a veces hasta enfrente del espejo, porque vas a ver que puede impactar de una manera sumamente positiva para el desarrollo de tu día. Pruébalo y estoy segura que va a haber una gran diferencia en ti, en la manera en cómo te relacionas con las personas, evidentemente en tu bioquímica y es más, hasta en tus arrugas. Te recuerdo mi nombre, yo soy Renata Roa, soy consultora en imagen y en comunicación facial y nos vemos a la próxima. Bye, bye.